Saludos amigos de Noticias BDG, le presentamos ahora la resolución número 58 contentiva de los resultados de la encuesta realizada por el partido PRM para elegir los candidatos tanto a senadores, diputados, alcaldes y directores de distritos municipales. Específicamente queremos compartir con ustedes los resultados en la provincia de Monte Plata. Municipio por municipio les vamos a estar dando estos resultados. En la provincia de Monte Plata, en el municipio Cabecera, la candidata por el PRM será Altagracita Herrera por haber quedado número uno en las encuestas realizadas por el partido. En Pera Levillo, el candidato a alcalde será Humberto García Hernández, desplazando así al profe. En Sabana Grande de Boyá, el candidato a alcalde sería Braudilio Belgel, Chicho. Y en Llamasá, el candidato a alcalde será Ramón de los Santos Bisonó Rodríguez, Neno Bisonó, el actual alcalde de Llamasá, que será también el candidato por segundo periodo en este municipio de Llamasá. Así es que así son las cosas, según los datos arrojados por las firmas encuestadoras contratadas por el partido PRM para elegir los candidatos del partido.